Música Buenas tardes señor secretario, compañeras y compañeros diputados, acudimos a esta tribuna para fijar el posicionamiento del Partido Verde Ecologista de México en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno del Poder Ejecutivo Federal en lo referente al rubro de educación, por lo que damos la más cordial bienvenida al señor secretario de Educación Emilio Choyfet, bienvenido señor secretario. La labor de esta Cámara en la reforma educativa que propuso el presidente Peña con el concurso de la mayoría de los grupos parlamentarios no se agota con la aprobación de la reforma constitucional y sus leyes reglamentarias. Es nuestro deber dar seguimiento a su instrumentación y al ejercicio del gasto educativo federal. Y esta glosa del segundo informe de gobierno es una ocasión propicia para ello, conscientes de la complejidad de la reforma que se llevó a cabo a nivel nacional y del sólido reconocimiento que esta tarea tiene en la opinión pública y de los avances y retos que aún tenemos por delante. El Partido Verde subraya, conforme a sus principios y propuestas, las transformaciones en la escuela y a la comunidad escolar como ejes de la reforma educativa, a partir de las leyes secundarias en materia de evaluación del servicio profesional docente y las reformas a la Ley General de Educación. La escuela se convierte en un instrumento del desarrollo integral de la niñez y de la adolescencia y de los distintos participantes en la comunidad escolar, como son principalmente los docentes, los directivos, supervisores y autoridades, así como las organizaciones sindicales y los padres de familia que convergen en promover el interés superior de la niñez a través de una educación de calidad con equidad bajo la firme rectoría del Estado y conforme a los principios constitucionales en materia educativa. Nuestro grupo parlamentario destaca la preservación del principio de gratuidad y el carácter laico de las escuelas en la instrumentación de la reforma educativa, lo cual ha beneficiado la economía de las familias con la eliminación del pago de una contraprestación como condición para la inscripción, al acceso a la escuela, a la aplicación de exámenes o la entrega de documentación. Esta medida de inclusión social que ha impulsado el Partido Verde es consistente con nuestro interés en promover a un tiempo una educación con equidad y calidad que disminuye el impacto de la desigualdad social y la pobreza en el sistema educativo, de modo que éste sea una fuente de desarrollo integral de los alumnos y la cohesión social. Es importante mencionar que en materia educativa se ha acompañado también por la dignificación del trabajo docente como eje fundamental de la transformación del sistema educativo público nacional. Hoy están vigentes nuevas reglas para el ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento de los maestros de educación básica y educación media superior. Asimismo, se llevó a cabo el primer concurso de oposición para el ingreso al servicio profesional docente y para la promoción con base en el mérito y las habilidades a funciones de dirección en planteles de educación media superior. Fueron evaluados alrededor de 165 mil aspirantes y está en preparación un nuevo proceso para este fin de año. Esto no es un logro menor, pues se vencieron resistencias y desviaciones y estamos en la ruta de fortalecer las instituciones al tenor del mérito y la capacidad personal con base fundamental de la docencia en la educación básica del país. Una parte complementaria del nuevo modelo educativo es la instauración de los consejos de participación social y los consejos técnicos escolares como ejes de la transformación educativa y la autonomía de las escuelas. Los consejos son presididos por padres de familia, tienen funciones de contraria social y coadyuvan en la operación de los planteles de educación básica. Señoras y señores y compañeros diputados, no es de sorprender el reconocimiento de la reforma educativa que tiene en el ánimo social y entre los integrantes de la comunidad escolar, ya que está en marcha una profunda transformación del sistema educativo nacional. El eje de esta reforma es el interés superior de la niñez y de la adolescencia como educandos, así como la rectoría del Estado en la impartición de una educación gratuita y laica con calidad y equidad. En el Partido Verde reconocemos el alcance y el esfuerzo de todos los actores que integran la comunidad escolar en la instrumentación de la reforma educativa, así como los retos que están por delante por alcanzar las metas alcanzadas por el gobierno federal en los concursos de esta soberanía. Actuamos así, ya que estamos convencidos de la capacidad de transformación del sistema educativo para formar ciudadanos íntegros con las capacidades técnicas y la formación ética que exigen la interacción social y el trabajo en el siglo XXI. Esta reforma consolida el sistema educativo como instrumento de justicia, de inclusión social y de progreso. Estamos conscientes… Señor diputado, concluya, por favor. Estamos conscientes que hace falta mucho por hacer, pero también estamos seguros que con responsabilidad y trabajo saldremos adelante. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, señor secretario. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.